no exclusivamente porque la tercera edad se considera a partir de los 60 entonces la artrosis es una enfermedad que comúnmente se está viendo que ya empieza a partir de los 40 50 años dependiendo del trabajo que tenga la persona entonces no es exclusivo de la tercera edad puede comenzar antes